Televisa presenta No tiene piedad el viento en tu contra No puedes volar con tus alas rotas Qué triste es ser buena y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Hablas con tu vida Por ser la mal querida Este es el diseño del póster Me gusta muchísimo, Héctor. Gracias No me des las gracias a mí, sino a tu talento Después haremos el de Germán Estoy seguro que esto va a ser un éxito, Cristina No sabes cuánta falta me hacía Al menos por hoy sentirme contenta Y tener muy buenas noticias Cristina Cristina No puedo pasar más tiempo sin decirte La verdad es que jamás he dejado de amarte, Cristina Jamás Ay, Norbertito, fue tan bonito pasar toda la noche con ti Y me encanta cuando tomas un poquito de más Porque eres tan divertido y tan apasionado Ay, perdón, se me olvida que ya estamos en el pueblo A mí no ¿Quieres pasear un poco? ¿Estás seguro? Yo lo digo por tu esposa Pero no te preocupes por ella ¿En serio? Ay, no, pues yo feliz Es más, me encantaría que fuéramos a comprar el perfume que te gusta Ya se me acabó Vamos, hoy tengo ganas de consentirte Y yo de complacerte de nuevo en todo ¡Hitro, infeliz! ¡Espéchalo! ¡Por favor, no! ¡No la lastimes! ¡No! ¡Por favor, ya! ¡Ves! ¡No! ¡Por favor, ya no! ¡Basta, basta, basta ya! ¡Basta! ¡Ven acá, ven acá! ¡No la lastimes! ¡No me puedes tratar así! ¡Y tú no me puedes ver la cara de imbécil! ¡Que las cosas no son como tú piensas! ¡Ella no tuvo la culpa, la tuve yo! ¡Yo soy el responsable! No me interesa lo que tengas que decir Yo te acepté en mi casa Confié en ustedes dos y me engañaron ¡Por favor, vamos a tranquilizarnos! ¡Vámonos aquí! ¡Por favor, Esteban! ¡Vámonos a la casa! ¡Que no la lastimes! ¡No, no, no! ¡Débanse, por favor, ya, Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Ya! 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 Está bien, ya Ya Soy un imbécil, soy un imbécil Para que la abrace Dios mío Porque Voy por mi saco Llamo a Germán y nos vamos ¿Y para qué lo llamas? Bueno, porque lo he estado buscando Y no hemos coincidido Y quiero avisarle que me voy de viaje No entiendo No entiendo ¿Cuál es la necesidad De seguir tu amistad con él? Espero que no sea Para quedar bien con Julián No, mi amor Claro que no Lo que pasa es que Germán No me interesan tus razones Ya sabes por qué No lo soy Y si tanto te importa Entonces olvídate de mí No, 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 no ¿Qué haces, Carmen? Carmen, por favor El viaje Con o sin tu ayuda Yo voy a encontrar a mi hijo Así que gracias por todo Pero entiéndeme No quiero seguir esperando Cosas de gente Que luego me da la espalda Por favor, Carmen Olvídate de eso Y vámonos al viaje No podemos desperdiciar Esta oportunidad De saber qué pasó con Ulises ¿Papá? ¿Qué significa esto? Engañando a mi madre No, no, no Viste mal Sé perfectamente lo que vi Puedo hablar con mi padre Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué no llegaste a dormir Mi mamá tiene toda la razón En querer divorciarse de ti No, tú no sabes nada Tú no eres nadie Para juzgarme ¡Soy tu hijo! Lo que le estás haciendo A mi madre No tiene nombre Si hago esto Es por culpa de tu madre Que no me da en casa Lo que sí me dan afuera ¡Eres un maldito hipócrita Que maneja una doble moral! Eso era lo último Que te contaba Pero te advierto Que no voy a dejar Que lastimes a mi madre Estoy muy preocupada, viejo Es claro que el matrimonio De nuestra hija Está teniendo una crisis Sí, sí A mí no me gusta nada Que se peleen así Me duele ver mal a Cristina Y la verdad Yo no entiendo ¿Qué le pasa a Esteban? Lo peor es que no sé Cómo podemos ayudarlos Mira, yo pensaba Que ya debíamos regresar A San Jacinto Pero viendo esto Yo creo que es mejor Que nos quedemos Otro tiempo más aquí Gracias, gracias, viejo Por dejarme estar cerca De mi hija y de mi nieta ¿Cómo esperas Que te creas Y los vi abrazados? Solo le estaba agradeciendo A Héctor Que por fin alguien Me hacía olvidar mis problemas Pues qué manera de agradecer Me mentiste, Cristina Me dijiste que no había Nada entre ustedes Que solamente eran amigos Pues al menos de mi parte Así es Si Héctor tiene Otro tipo de sentimientos No es correspondido El abrazo fue inocente Eso dices Y tal vez no lo ames Pero bien que te gusta Sentir que él aún te quiere ¿Verdad? Acéptalo Yo jamás te faltaría Ni con él pensaba Eso no es lo que acabo de ver Yo que venía a buscarte Para reconciliarnos Y mira con la sorpresa Que me encontré Ya te dije que yo Vámonos ya Y olvídate de tu exposición Porque eso nunca va a suceder Suéltame Este muchacho Necesita medicinas Pero tendríamos que ir Hasta la comunidad Yo voy a ir No, abuela Es peligroso No, no se pongan en riesgo No estoy tan mal Podemos esperar Unos días Iré yo En cuanto oscurezca Ahorita voy por unas hierbas No queda de otra O voy O te mueres Tengo que regresar A aclarar las cosas con Héctor Tú no tienes nada Que hablar con ese Claro que sí Con quien no voy a hablar Es contigo Tu comportamiento Es totalmente irracional Ni siquiera me estás dando La oportunidad de expresarte Y de explicarte Lo que pasó Porque no quiero seguir Oyendo mentiras El Esteban con el que me casaste Años tendría la decencia De escucharme Y entender la verdad Yo jamás te sería infiel Pero ya me quedó claro Que no me vas a creer Así que no tiene sentido Seguir alegando Si tú regresas con ese tipo Te olvidas de mí No puedes decirme eso Ya me oíste Está bien Entonces vete Ahí ¿Qué hace? ¿Estás aquí? La traje Para que la arregles ¿Que la arregle? Va a regresar a trabajar ¿Pero cómo crees Que mi futura esposa Se va a rebajar a eso? Es para otro asunto Y necesito que la dejes Más hermosa De lo que es Ya te dije Que no es necesario ¿Cómo que no? Aunque sea en el registro civil Te tienes que ver hermosa Para mí ¿Registro? ¿Se van a casar? Sí, claro Y tú vas a ser nuestro testigo ¿Qué es eso? Estás loco Yo de verdad No me podrías ahorrar Aunque sea eso Shh Agradecele a mi prometida Que ya no quiere una gran fiesta A la que te íbamos a invitar Para que fueras con el tal Memo Danilo Mira Yo creo que mejor sí nos esperamos Y la hacemos en grande Como tú querías No, no, chiquita Ahora te friegas Tú no quieres el gran evento Para que no sufra El imbécil de Germán ¿Verdad? Pero entonces Nos casamos hoy mismo Soy un imbécil Soy un reverendo imbécil Y yo todavía preocupándome por... Doname, yo me equivoqué, Danilo Tú tienes razón Siempre soñé con una boda en grande Con un vestido blanco Las madrinas La música Dani Va a ser muy raro para Esteban Y para su esposa que... A mí es que me importa él Para eso entonces Ale Voy a ser a mi esposa Pero no, no, no El negocio, Dani Lo hemos invertido todo en el negocio Yo creo que no Sí, sí, Dani Mira Vas a ver que ya me voy a portar bien Te lo prometo Ah, sí ¿Qué tan bien? Mucho Voy a ser cariñosa Complaciente Ay, pero dame ese gusto, sí Está bien Lo vamos a hacer porque así Le voy a demostrar al imbécil de Germán Y al mundo entero Que eres mía 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 Solo mía 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 Jamás debiste decirme eso, Héctor Lo siento, pero Al tenerte así En mis brazos No pude contenerme Fui muy clara contigo desde el principio Tú no respetaste que yo estoy casada Lo siento, Cristina Lo que pasa es que me parece que no eres feliz al lado de Esteban Ve cómo te trata Porque estaba enojado Y con razón Nada justifica que sea violento contigo Me doy cuenta que no te da tu lugar Me preocupa cómo te trata Por favor Por favor, Cristina Dime qué está sucediendo entre ustedes Nada Esteban nunca me había tratado mal Y entiendo que haya reaccionado así porque nos vio Yo me sentía feliz por nuestro reencuentro Y por la posibilidad de exponer Pero ahora Algo que creí que era maravilloso Se está volviendo una pesadilla De verdad lo siento Dime, Héctor Armaste todo esto de la exposición Nada más para acercarte a mí No No No, 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 no Claro que no Son dos cosas diferentes Y si hice esto fue porque creo en tu talento Y tenemos que seguir adelante Porque eres una gran artista Porque eres una gran fotógrafa Ya no vamos a seguir con nada Con nada Cristina Cristina ¿Le vas a decir a tu mamá? No sé, no sé De todas formas ya estaban pensando en divorciarse Las cosas entre ellos ya estaban mal Estaban muy mal A lo mejor tu mamá ya sabe Y no ha querido decirles ni a tu hermano ni a ti No sé, yo mejor no digo nada Porque si no lo sabe Lo único que puedo hacer es lastimarla y mucho A lo mejor te conviene hablar primero con tu papá No, no, no Yo te juro que no entiendo cómo pueden pasar estas cosas Ahí vas por la vida pensando que todo está bien Que te quieren Y al final todo es un engaño ¿Eso lo dices por lo de tu papá o por ti? Por todo Lo único que agradezco es tener a alguien como tú Que me escucha con tanta paciencia Para eso son los amigos ¿Por qué eres tan cruel, Danilo? ¿Puedes decir qué hice? Yo no tengo por qué Escuchar esto, yo estoy harta de oír tus pocosadas Déjame 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 ser brinches Vete mejor acostumbrando a tener a Alejandra aquí Porque pronto nos vamos a venir aquí A vivir juntos como una gran familia A acostumbrarse Cuesta Verla ¿No quieres brindar? Danilo Tenemos que hablar ¿Qué te pasa? Yo no sé Yo tengo que pasar el centro por unas cosas de la asociación Mi amor En la noche te busco para planear nuestra hora Y acuérdate Siempre estás vigilada Chiquita ¿Y tú qué? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Eh? ¿Dónde andabas? Con Norberto Quiso pasar toda la noche conmigo Y luego ir al centro Pero su hijo El guapote ese Nos vio Y se armó la grande ¡Es una estúpida! ¿Sabes lo que puede pasar Si ese imbécil Le cuenta ¡Esteban! No No Y pues Yo le dije a Manuel Que antes tenía que hablarlo contigo ¿Tú qué quieres? ¿Que atestigua en contra de Ulises o no? Porque a fin de cuentas Como dice Manuel Pues sí te lastimó Y mucho No lo sé Y estoy tan enojada Por la manera en la que se fue con Nuria Que también he considerado Declarar en su contra Pues entonces le voy a decir a Manuel Que cuente conmigo Luisa 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 Hay algo que quiero decirte El día que fue con Manuel Lo alantró Nos besamos Me metí aquí porque no hay nadie Ni siquiera Alejandra Que es la... ¡Cállate! ¡Cállate! Si hay alguien que debería estar aquí trabajando ¡Y es tú! Es más, como no vas a tener local para tu negocio ¡Sóbrame otro! ¿Tú crees que el dinero me lo regalan o qué? ¡Tienes que ayudarme aquí! Es más Dijiste que te ibas a curar con Acacia ¿Qué ha pasado? Siéntate y cuéntame Para que veas que yo sí cumplo Estuve en la mañana con ella Todo va bien Pero estoy preocupado ¿Por qué? ¿Sabes si ya encontraron a Ulises? Porque me enteré de algo Que no me gusta nada, papá ¿Pues qué pasó? No, parece que hay una pista de Nuria Así que no van a tardar en encontrarlos A ver, cuéntame lo que sabes Perdóname, por favor Prefiero que te enteres por mí No por alguien más Yo sé que no estuvo bien Porque solamente veo a Manolo como amigo Pero Luisa Pero no te importa Que él piense que pueda andar contigo Cuando tú solo le estás usando Para olvidar a Ulises ¿No? Hice mal, hice mal Pero tú también tienes que olvidar a Manolo Y seguir adelante con tu vida Luisa, no puedes estar aquí Esperando a que un día... ¿A qué? ¿A que un día tú te aburras Y me lo regales como olivos Da igual que los vestidos Que ya no quieres? Luisa, ¿cómo puedes decirme eso? ¿Y tú cómo puedes besarte Con el hombre que amo? Se supone que eres mi mejor amiga Perdóname, por favor, Luisa Perdóname, pero necesito que me entiendas ¿Qué es qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres que entienda? ¿Eh? Que tienes todo Y aún así no estás conforme ¿Verdad crees que lo tengo todo? Estás muy equivocada, Luisa El hombre que yo amaba me dejó por otra Y desapareció sin explicación alguna Al si tuviera todo el dinero del mundo No sería feliz Porque mi corazón ya está roto en mil pedazos Tengo que hacer como que ya lo superé Y sentirme engañada Y solo me está haciendo... Me está haciendo pensar cosas que... ¿Cosas que qué? Cosas que no pueden ser, no pueden ser Y me están volviendo loca Porque me confunden y me hacen sentir de lo peor Luisa Luisa, por favor, por favor, por favor, por favor Perdóname por lo que hice No, porque no fue justo para nadie Y me dolería muchísimo que... Que además de todo te perdiera a ti Una vez Me dijiste que hay cosas de las que no tenemos el control Que el corazón no entiende razones Sí, 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 yo te dije eso Pues es lo que me pasa con Manuel Así me lo explicas mil veces Yo lo sigo queriendo y eso no va a cambiar Siento mucho que hayas perdido tantas cosas Entre ellas nuestra amistad Luisa ¿Estaban cómo te fue a rar y hacer las cosas con mi mamá? No Al contrario ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mejor pregúntale a tu madre No, no, no Dime, por favor, quiero saber ¿Se volvieron a pelear por mí? No, no, Acacia Luisa, tú no tienes nada que ver No me vuelvas a abrazar así Lo que tú tienes que hacer es volver con mi mamá Lo único que quiero es que estés bien con ella Ay, ya Ay, en serio, gracias por todo, Lizy Cuando quieras Te hablo mañana, ¿sí? Bueno Oye, pero me hablas, ¿eh? Claro, claro que sí, yo tengo tu número, ¿eh? Con usted Bye Hola ¿Qué se te ofrece? Hablar contigo ¿De? De Germán ¿Qué quieres saber? Supe que se conocen desde hace tiempo Pero quiero saber si solo son amigos Después de que lo dejaste para casarte con otro por interés Creo que no tienes derecho a preguntar Lo único que te voy a decir Es que no sé cómo te atreviste a dejarlo Germán es uno de los hombres más increíbles que he conocido Y tú, tú lo cambiaste por dinero Yo no Pero te advierto que yo sí estoy muy interesada en él Y voy con todo, ¿eh? Lo siento, Acacia, pero esta vez no voy a poder darte gusto Pues tienes que hacerlo porque tienes que volver con mi mamá Vuelve con ella, Esteban ¿O si no qué? ¿De qué tienes miedo, Acacia? ¿De qué? Te casaste con ella para toda la vida Mi mamá es tu esposa, ella es tu mujer Acacia Acacia ¿No se fue con usted? No, no Seguro se fue a buscar su medicina Le dije que no saliera No me puede encontrar Me tengo que ir No quiero que entre No, no, pero si sale así, lo matan Vamos a ver Aquí te puedo esconder Aquí, espérame Ahorita, te escondo aquí Aquí, no te van a ver esos patrón Ya, no Aquí vas a quedar bien Eso es Aquí, aquí te voy a esconder Ayúdeme a pararme Yo no puedo más ¿Por qué me pasa esto? Porque es precisamente Acacia Que quiere que todo Este bien entre Cristina y yo Cuando nada puede ser como antes ¡Maldito Alonso! ¡Maldito Alonso! Por haberte matado